La 61ª Legislatura del Congreso Local firmó un convenio de coordinación y colaboración con el Instituto Patria, donde los diputados y académicos coincidieron en que la preparación y formación educativa otorga sentido de responsabilidad para que la sociedad avance. El acuerdo impactará a más de 160 alumnos de las licenciaturas en diseño gráfico, diseño de interiores, educación, negocios y relaciones internacionales, derecho y entrenamiento deportivo, así como de las maestrías en docencia, gestión de recursos humanos, mercadotecnia y el doctorado en educación. El documento fue asignado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marco Vela Reyes, la directora del Instituto Patria, Isela Chanz Atala, y el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Ismael Nagaña Mata, en presencia de la directora de Educación Superior del Cantel, María Flores Machado. Marco Vela señaló que en estos tiempos de una mayor participación ciudadana es preponderante analizar si como individuos estamos haciéndolo correcto. Agrego que para ello la educación es clave para enfrentar este reto, porque brinda el sentido de responsabilidad para que la sociedad tenga más aspiraciones y brindar oportunidades más amplias a los distintos sectores, como el caso de los estudiantes. En ese sentido, la directora del plantel, Isela Chanz, reconoció la apertura del poder legislativo estatal para suscribir este convenio, que pone una semilla para que la sociedad mejore, porque para mejorar el mundo hace falta valor, voluntad, compromiso, verdad y transparencia, elementos que toda sociedad debe aportar. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.